En realidad son categorías 2005, 2006 y 2007, pero bueno, se va a probar con un equipo de chicos de cesta y bueno, van a estar los técnicos que abarcan esas categorías, viendo la posibilidad de incorporar a un jugador que esté a la altura de lo que son las categorías de gimnasio, como suele pasar cuando está en los recestes. Que lo puede resumir en una frase casera, que juegue bien y que esté equiparado o sea mejor que lo que vos hoy dispones en los planteles. Ignacio realmente dispone de categorías muy competitivas, han salido campeones básicamente todas, incluido la reserva de fútbol femenino, jugando las dos primeras locales y también tienen otros compromisos de Copa Jujuy y a veces le dificulta el armado de los planteles, la local incluso con que se absorben jugadores en primera, después todo lo que sea quinta o reserva para abajo han salido campeones. Y bueno, siempre hay jugadores libres o disponibles como para poder hacer crecer la calidad de jugadores que hoy hay contra el gimnasio. Y bueno, hoy la propuesta del cuerpo técnico de primera es saludable para el club, para la institución, porque ha roto un poco esa barrera de poder trasladar a un chico de la liga jujeña a lo que es la competencia de una vez nacional, que es muy competitiva y es un salto muy grande, que venga con ganas, que venga a disfrutar de la posibilidad de probarse en una linda cancha y con chicos que hoy están fichados en el club. Y si no, volver a intentar hasta que se pueda dar. Supergimnasia va a tener la puerta abierta para poder incorporar jugadores que estén a la altura de su plantel. ¡Gracias!